Vámonos, vámonos Un éxito Que traemos Y nos vamos a hacer un chingadoso aquí en New Jersey Y sabes Venga para mis siguientes seguidores La famosa Estela La famosa Teresita La famosa Edem Morales Se llama Cúrame el alma Cúrame el corazón Los miedos me queman el alma Los miedos se vuelven fantasmas hoy Cúrame que no Cúrame mi corazón Hecho pedazos Juraste que todo está bien Te quiero Último tema Bien mi carnal Sonido de Dios No soportaría una traición Soy, seré el hombre que te ama Soy, seré el hombre que te ama Cúrame el dolor de amor Cúrame el dolor de amor es pasar Cúrame todo Hasta lo borrachos que son Hasta lo borrachos que son Yo te amaré Yo te amaré Echale el flaquito de oro Sonido de el exterior rumbo Toda mi alma amor No soportaría una traición Cúrame el dolor de amor es pasar Cúrame todo Cúrame todo Cúrame todo Así se llama el tema Mi pecho sangrando Yo te amaré Yo te amaré Yo te amaré Cúrame el dolor Hoy para la amiga reina Llorando Cúrame el dolor de amor es pasar Dime que yo ya sufrí demasiado Y la pequeña Lloro Te amaré El famoso cuchillo sin amor Yo te amaré Ahí, hijo Ahora sí ocupo Que me lo impide Regres de la cuna de la razón Y Echecum Escucha El romance de Echecum Júrame que no viste infiel Júrame que nunca me mentiste Los miedos Y te juro que te voy a hacer bien fiel Así como el virulais Miedos se vuelven fantasmas hoy Júrame que no lloraré Júrame que todo está bien Te quiero con toda mi alma amor No soportaría una traición Soy Luis y seré El hombre que siempre te va a amar Y que así andes con uno, con otro y con otro Soy Luis y seré Así andes con hasta con tres ¿Quién te amaba? Júrame el dolor de amores pasados Cura por favor mi pecho sangrando Yo te amaré Y échale a ti Morales Y el famoso José Amor no me sientas y orna Amor puro Amor hasta el pesate Yo te amaré Yo te amaré Yo te amaré Yo te amaré Desde la urbe de Chirro La cámara chambera La cámara chambera Ay mamadita Amor no me sienta Hasta ahí damas y caballeros Bueno damas y caballeros Los dejamos en la presencia y participación de mi canal Sonido, sonido, chamba Adelante